Muchas felicidades Alfonso, que disfrutes tu día y que comience la fiesta Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció Levantate de mañana, mira que ya amaneció La luz del bautismo cantar Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció Te deje agua La luz del bautismo cantar Ya viene amaneciendo, ya la luz del bautismo cantara